Bueno, ya ellos se están yendo a la muestra, pero nos están dando la bienvenida. Es la directora de la ENSABAP, de la Escuela de Bellas Artes, Seba López. Y Mauro también, profesor de pintura, ¿no? Ha sido uno de los primeros profesores que he tenido. Sí, ya se están yendo ellos. Yo he llegado un poco tarde. Chao, chicos. Feliz Navidad. Pásalo bonito. De hecho, las despedidas, les presento el video acá, con los trabajos así. Esto está en el Centro Cultural de Bellas Artes, acá en Guayaga, Jirón, Guayaga. Bien, lo que quiero es que vean la calidad de trabajos que hay. Esto es una exposición de figura humana, pero de alumnos. Todos ellos son trabajos de los alumnos. Está muy interesante. Hay pinturas, hay esculturas y grabados. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un recorrido así rápido, ¿no? No hay otra manera. Están interesantes las temáticas. Si me hubiese llegado temprano, podría haber entrevistado a la directora. Pero ahorita ya están en la final. Que bonitos cuadros. Tienen contraste. Se ve un buen manejo. Y la temática también. Esto es como una copia, ¿no? Y también hay grabados. Es como que yo estoy viendo las muestras y ustedes me están acompañando. Esta muestra va a estar hasta enero. Uy, esta ha sido mi alumna también de dibujo. Esa es mi primera etapa. Así se llama. Autor Leila García Odar. Esta chica tenía mucho talento. Y acá en dibujo, y lo está demostrando ahora en su pintura. Un autorretrato. También un alumno mío. Les pido que hicieran una copia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a la gente. Ah, qué bonito jugar. La última canción de Ofelia es de Indy Villanueva. Es de mi trabajo. Y acá. Interesante. Grabado. ¿Qué no sueltan? ¿Qué es? Hola. Ah, el de trabajo de Milagritos. Milagritos Ochoa. Ah, es interesante. Están cálidos para que se vean los grises. Y ya estamos terminando. Hoy me he pasado viendo exposiciones. Hoy es el día en que fuimos a ver la exposición con Raúl Pazzo. La de Francisco Lazo. Pero ahora es en la noche. Muy bien. También hay entonces unas esculturas acá. A ver, ven acá. Es la ciudad también, alumno mío. Rubén. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué te parece la muestra? Está bonito. Está bonito. Bonito, no solo bonito. Son de tercero para arriba, ¿no? ¿El tercer año? No, el segundo. Ah, el segundo año también. Sí, sí, sí. Imagínate. ¿Y tu trabajo? No, yo no he presentado. Caramba. Me he reservado. Se perdieron. El otro año será. Ya, qué bien. Sí. Pero, ¿te gustó? ¿Qué tal la figura humana en la escuela? ¿Cómo la has visto? ¿Hay bastante energía? Sí, sí. ¿Ganas de trabajarla? Sí, sí. Hay un progreso. Hay un progreso. Sí, ¿no? Tú has visto una etapa, o sea, tú has estado en una transición, ¿no? En un momento en donde ya se reforzó más todavía eso, ¿no? Sí, sí. Hay compromiso también de la gente. Sí. Bien. O sea, le interesa el tema. Le interesa a los alumnos la figura humana. La figura humana. Sí, eso sirve. Eso va a traer frutos a la parte. Exacto. Exacto. Uno más lindo, más rápido. ¿Pero tu trabajo va a terminar siendo con figuras también? Sí, también. Ah, te felicito. En composición de figuras. Te felicito, muy bien. En fin, acá entonces nos vamos despidiendo. Yo también ya me voy yendo. Yo, Rubén. Dale. Un gusto. Bien, amigos. Esta ha sido entonces la muestra de figura humana de la Escuela de Bellas Artes. Es una exposición solamente de alumnos. En este caso, sigo alumnos nomás. Me faltó una. Bien, con esto nos despedimos. Chau, chau.